primero hay que seleccionar al animal en este caso vamos a faenar a este conejo gigante que tiene una pigmentación digamos arlequín lo vamos a sacrificar para poder hacer este pequeño tutorial que tenga buena fibra, que tenga un buen color un buen color que te permita recordarlo esta piel es de un conejo grande, un conejo grande que era un conejo holandés fue una de nuestras primeras pruebas, quedé un poco acartonado pero en este caso va a quedar mejor acá tenemos la colita y las dos patas de atrás también las vamos a secar para volver a conservarla hay que echarle sal en esta parte y luego se hace el resto de pellejo esto hay que tratar de sacarlos entonces es importante tratar por lo menos lo más que se pueda, grasa, restos de grasa, de carne y luego vamos a hacer el proceso de salado entonces la piel ahora está estirada clavada en una amapresa tenemos las patitas en la cola hay que evitar los moscos los moscos se le da que diga para eso vamos a salar en toda esta superficie como verán ya he tratado de sacar lo más que he podido de estos pellejos usando un cuchillo bien filudo he tratado de sacar lo más que he podido pero se complica ahora vamos a echar sal a todo, a todo así miren la sal se echa en toda esta parte vamos a cubrir todo ya ahorita lo vemos acá vemos una piel que ya está más o menos una semana en sal entonces al estar una semana en sal vamos a sacar ahorita procedemos a sacar la sal así es como queda así es como queda sin sal sacándole manualmente la hemos sacado con abundante agua y a remojarla es un proceso de remojado de 24 horas en una solución de agua con sal y alumbre la proporción más o menos es un litro de agua 40 gramos de sal y 100 gramos de alumbre ahí tenemos la solución de alumbre y sal son más o menos 40 gramos de sal y 100 gramos de alumbre para un litro de agua suficiente para esa pequeña piel que tenemos vamos a proceder vamos preparando la solución alumbre, sal y agua a través de un proceso mecánico resolvemos lo mejor que se pueda movimientos fuertes introducimos la piel la piel ya está lavada ha estado por medio de una semana con sal totalmente conservada esta ya conservó esta piel ya no se malogra ahora hay que hacer el proceso de cultivo entonces tratamos de ponerla de forma que la piel esté así dentro del recipiente ahí y tomamos el tiempo tiene que estar 24 horas y cada 6 horas hay que hacer una pequeña chocolateada o removida ya han pasado 24 horas donde se se introdujo la piel en la solución de agua sal y alumbre entonces ahora vamos a sacarla y vamos a hacer el proceso de descarnado es el proceso más importante de todos miren como la piel se va sacando miren así vas agarrando con una mano aquí y con la otra vas jalando ya se ve el proceso de descarnado que bueno es un proceso proceso que demora como que ya toda la piel ha sido prácticamente le hemos quitado toda la la parte de la carne del pellejo miren acá está de todos los residuos después de eso ya prácticamente la piel está lista lo único hay que ponerla a secar por un día y al día siguiente ya la piel debería estar en óptimas condiciones de trabajo miren como debe quedar la piel después de después de trabajado y falta un poco de con la piel